5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Saludazo ahí para la gente, la gente de Todos Santos, Almolanga. Muchísimas gracias por todo el apoyo, compadre. Esto se llama Mi Fantasía. Cuéntale con Faguero. ¡Ánimo, compadre! Amor, ya es mucho tiempo, no he podido olvidarte. Vives muy dentro de mí, no te me sales, por eso vine a buscarte. Deja que te vea, me gustaría saludarte. Y de paso decirte que te sueño del diario, amándome. Sin nada en el cuerpo, desnuda, encitada, tu ropa es mi piel. Y hasta te veo dormida en mis brazos, y yo despertándote. Amor, voy a perder los estribos, si no logro, que vuelvas a estar conmigo. Amor, qué bien que fue una aventura, que ojalá, que vuelva a repetir. En un reencuentro de amor inolvidable, mi fantasía, que ordinariamente me ame. Tan solo de pensar, que te vuelva a besar, mi corazón nervioso está, late que late. De un reencuentro de amor inolvidable, mi fantasía. Que ordinariamente me ame, tan solo de pensar, que te vuelva a besar, mi corazón nervioso está, late que late. Mi corazón nervioso está, late que late. Mi corazón nervioso está, late que late. Gracias por ver el video.